Música Municipio de San Javier obtiene recursos para plan de estudio de ensanchamiento de la avenida Balmaceda. Música Clubes de fútbol amateur cuentan desde ahora con importantes equipos para emergencias de salud. Música Todo listo para una nueva jornada eliminatoria del mundialito Día del Niño. Música ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, gracias por estar a esta hora del día acompañándonos para que en conjunto revisemos las principales informaciones surgidas en gran parte de la región del Mable. Y comenzamos por una que tiene gran importancia no solo a nivel regional sino que en nacional y es que la diputada Mercedes Bulnes conforma la Comisión Investigadora de Transparencia además del traspaso de fondos desde el gobierno a las distintas fundaciones. La diputada Mercedes Bulnes analizó el trabajo realizado en la comisión destinada a investigar todos los antecedentes relacionados al caso convenios. La situación que se enfrenta es compleja, ya que los y las encargados de velar por la transparencia en la entrega de fondos deben reunir la información necesaria para determinar si ocurrieron o no delitos en cada una de las acciones. Mire, la verdad es que lo único que se hizo hoy día fue elegir presidente de la comisión investigadora que se eligió por siete votos contra seis al diputado José Luis Castro. Luego se acordó que mañana a las nueve y cuarto de la mañana va a funcionar nuevamente la comisión primero para determinar cuáles van a ser los horarios de funcionamiento que probablemente sean los días lunes y luego quiénes serían los primeros invitados. No se habló de nada más hoy día en la comisión. El mandato de la comisión está en las peticiones de comisión investigadora que son tres y están refundidas. Por lo tanto, hay que examinar, primero va a haber que examinar cómo vamos a refundir esas tres, cómo va a ser en definitiva el procedimiento de trabajo y en definitiva el informe que vamos a tener que emitir. A nivel nacional, los antecedentes que se suman son cada vez más, inclusive hechos que podrían estar relacionados como el robo de computadores y filtración de audios entre los protagonistas de uno de los escándalos financieros que mueve el piso al gobierno del presidente Gabriel Boric. Se va a recibir a los invitados, se van a proponer estos invitados y vamos a determinar de qué manera se va a llevar a cabo la investigación para aclarar en los casos que están cuestionados si hubo tráfico de influencias, si hubo, por otra parte, fraudes o si simplemente existen errores administrativos. Son casos distintos, muchos de ellos están siendo investigados por la Contraloría y hay que determinar en cada caso qué irregularidades pueden haberse cometido. Y en este sentido hay que ser sumamente frío, no podemos pensar en nuestros afectos o en nuestras amistades, sino que tenemos que investigarlo todo. La región del Maule no se encuentra exenta de este escándalo entre fundaciones y gobierno. Por ello, los representantes de la ciudadanía han iniciado una serie de acciones que aseguren una investigación acabada y transparente de lo sucedido. Frente a los hechos de transferencias directas por parte del gobierno regional del Maule y la Fundación Urbanismo Social, condicionada a la contratación de personas, familiares, amigos y militantes de partidos políticos, decidimos presentar una denuncia en la Fiscalía Regional del Maule. A más de un mes de presentada esa denuncia, aún no tenemos antecedentes que ésta haya sido acogida a tramitación. Es por ello que el día de hoy hemos presentado una querella criminal por presunta malversación de caudales públicos y delitos a la probidad pública, que ya ha sido acogida a tramitación por el Juzgado de Garantía Detálica. Con esto nos hacemos parte de una acción penal y buscamos que se investigue, que se tomen las acciones concretas y que se acrediten las responsabilidades penales y las sanciones a las personas que hayan participado en estos ilícitos. No podemos seguir en la impunidad y no podemos seguir aceptando que con los recursos de todos los maulinos se financien actividades políticas a través de fundaciones en nuestro país. Hasta el momento no se tiene claridad respecto a la cantidad de fundaciones involucradas, personas responsables ni millones de pesos destinados desde el gobierno a programas que no responden a las necesidades reales de la gente más necesitada. Un proyecto que va en apoyo de las personas que han sufrido algún tipo de estrés postraumático es el que está desarrollando la Universidad de Talca en distintos centros de salud de la región. Un nuevo proyecto busca mejorar la atención psicológica para personas con trastorno de estrés postraumático. En la Universidad de Talca, el académico Andrés Fresno, junto a otros docentes, busca adaptar la psicoterapia desarrollada en el extranjero a la realidad nacional a través del financiamiento de un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Según Fresno, alrededor del 80% de las personas experimentan al menos un evento traumático en su vida. De este grupo, cerca de un 10% puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Aproximadamente, esto varía según los países y según los grupos de riesgo, pero puede ir entre un 10%, un 5% o un 17% de personas que pueden tener trastornos de estrés postraumático. En general siempre tiene un impacto psicológico la evidencia de un trauma, pero no todas las personas desarrollan trastornos asociados. Y como te decía, solo alguno, un porcentaje que no es menor, puede desarrollar trastornos de estrés postraumático. Lo que se ha visto es que de ese grupo, aproximadamente la mitad, esos más, desarrollan lo que se llama un trastorno de estrés postraumático complejo. Tiene la misma sintomatología que el estrés postraumático, más otros componentes asociados. Y se ha visto que son cuadros que en general se asocian a mayores dificultades, con mayor comorbilidad y mayor dificultad en el manejo de lo que les va pasando a las personas, el manejo sintomático. Se está postulando dicho proyecto para poder realizar un ensayo clínico piloto y poner a prueba esta terapia focalizada en traumas para situaciones complejas en contextos de atenciones clínicas en centros de la región del Maule. Este proyecto busca indagar si esta terapia puede ser realizada en Chile y tratar a pacientes en el sistema público chileno mediante atenciones por videoconferencia. Este grupo de psicoterapias se ha mostrado que existe evidencia de que al menos tres grupos de psicoterapias cuentan con un respaldo empírico robusto para tratar este tipo de trastornos. Entre ellas está la terapia cognitivo-conductor focalizada en traumas. Para el tratamiento del trastorno estrés postraumático complejo se ha visto que es necesario incorporar módulos de atención que además de abordar, mejor dicho, la sintomatología de estrés postraumático, incorporen elementos que se focalicen en los síntomas que se llaman de alteración de la autopercepción, que tienen que ver con dificultades en la regulación emocional, una valoración muy negativa de sí mismo y dificultades en las relaciones interpersonales. El proyecto invitará a participar a pacientes que se atienden en el Centro de Salud Mental COSAN del Maule a través de atenciones telemáticas mediante una plataforma desarrollada por la Casa de Estudios. Además, el trabajo continúa en colaboración con la Universidad de CARDIS en el Reino Unido. Con este equipo lo que hicimos nosotros fue adaptar una psicoterapia focalizada en traumas para abordar casos más complejos que incluyen la sintomatología del trastorno estrés postraumático complejo. Y es en el marco de esa colaboración que adaptamos un manual que fue desarrollado en colaboración a la gente de la Universidad de CARDIS con la gente de la Universidad de Georgia. Y nosotros adaptamos con la gente de CARDIS al español y ya lo piloteamos durante la pandemia por modalidad de teleconferencia con buenos resultados. Finalizó explicando que si todo resulta bien, la idea es contar con tratamiento que luego pueda ser entregado a centros de salud como el COSAN en el Maule y en todo Chile. Pues la idea es facilitar el acceso de este tipo de psicoterapias que al ser positivos los resultados podría contar con una alternativa comprobada en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Vamos a hacer la primera pausa comercial de la noche y ya volvemos. El Consejo Regional del Maule aprobó el estudio de prefactibilidad para el proyecto de ampliación de la avenida Balmaceda en la comuna San Javier, una de las vías urbanas más importantes de la comuna, conectando la ciudad desde la calle General Barbosa hasta la calle Arturo Prat. La gobernadora regional Cristina Bravo manifestó que en la avenida existen hitos urbanos como colegios, liceos, locales comerciales, acceso a poblaciones, entre otros, lo que provoca un gran flujo vehicular, por lo que es de vital importancia la ampliación de esta avenida. Nosotros tenemos que partir con estos diseños y prefactibilidades, no hay que tenerle miedo. Si efectivamente los proyectos requieren reevaluarse, hay que cumplir con lo que dice la ley y lo vamos a hacer. Lo más importante es que nos estamos haciendo cargo de temas que son muy necesarios para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos del Maule Sur, incluyendo San Javier y Parral. En la práctica significa que este es un proyecto de prefactibilidad en el caso de San Javier que va a permitir revisar todo lo que dice relación con el proyecto, que involucra al Servio, que involucra a Transporte, si requiere cambiar las veredas. Por eso es una prefactibilidad. Una vez que esté lista la prefactibilidad, ya vienen otras etapas, pero lo más importante es que ya partimos con este proyecto y este proyecto no tiene vuelta atrás. Los recursos nosotros siempre los dejamos garantizados, si no es durante el año presupuestario, sí quedan en el ARI y en el PROPIR, que son muy importantes para tener claro cuál es la inversión y cuál es el presupuesto que se requieren para los próximos años. El estudio de prefactibilidad considera la contratación de consultorías por un periodo de 18 meses, porque actualmente la avenida Balmaceda posee un perfil de 30 metros. Es por ello que mediante el presente proyecto se busca disminuir los tiempos de desplazamiento de los usuarios, proponiendo una alternativa de solución que permita aumentar la capacidad de la vía. Mi vecina de San Javier, que son presidentes también de Juntas de Vecinos, agradecerle también a nuestra gobernadora, Cristina Bravo, de haber puesto en tabla, en comisión, y hoy día ya se resuelve el tema más principal, que era la prefectibilidad de la ensanchamiento de avenida Balmaceda. Situación que agradecemos también la presencia de Cecilia Parja, que es nuestra consejera regional, Rafael Ramírez, Rafael Ramírez, sí, que estamos trabajando hace rato para poder establecer una conectividad que sea segura y que de tantos años nos ha traído algún problema, por cuanto hay muchas vías que concluyen, se conectan con la avenida, tenemos tres colegios, liceos y dos escuelas, y muchos de los adultos mayores que viven alrededor de esta avenida les va a dar seguridad. Y obviamente la conectividad y la tranquilidad también vial, porque la verdad que pasa por hartos procesos, pero lo importante es que el consejo regional lo ha votado, 418 millones que van a ir a la perfectabilidad, en dónde vamos a ver los diseños, cómo se va a hacer, en fin, consultorías que tendrán que ver todo lo que es la ciclovía, en fin, va a quedar muy hermoso y esto es ya un primer paso, así que contento, represento a la comuna, represento a mis vecinas y vecinos, y con esto ya seguro que va a ir pasando todos los procesos que vienen. El estudio de prefactibilidad tiene un costo de 418 millones de pesos y la idea es ensanchar la calle Balmaceda, buscar disminuir los tiempos de desplazamiento de todos los sanjavierinos, proponiendo así una alternativa de solución que permita aumentar la capacidad de la vía. Bueno, este proyecto es un doble vía, de manera que podamos ir estableciendo más tranquilidad vial, por lo tanto es la única entrada que existe principal de la carretera 5 Sur, y con esto nos va a hacer tranquilidad también lo que es la conectividad, y va a tener un emocionamiento también respecto a esa avenida. En Avenida Balmaceda se ubican importantes establecimientos educacionales, además del ingreso a vías y poblaciones, ejemplos claros del alto número de vehículos que transita por el lugar diariamente y que en los horarios punta genera atochamientos importantes. Una serie de desfibriladores fueron entregados por el gobierno regional a través de un proyecto presentado por una organización que congrega a varios clubes de fútbol amateur. Esto irá en ayuda de la prestación de servicios en el área de la salud, cualquier emergencia dentro de la cancha. Los clubes del fútbol amateur recibieron un importante aporte de manos del gobierno regional. Se trata de desfibriladores en el marco del proyecto de la corporación de esa vida Maule Cardioprotegido y que fue financiado por el gobierno regional del Maule, y se realizó la entrega de 36 equipos desfibriladores a clubes deportivos de San Rafael, Talca, Maule y San Clemente. Como corporación decidimos conversar con la gobernadora, conversar con algunos amigos para llegar a ver si se puede presentar un proyecto. Se dio la facilidad y lo hicimos, y gracias a Dios resultó y resultó bien, súper bien. El proyecto busca que el deporte amateur se realice en un espacio cardioprotegido, reduciendo la ocurrencia de accidentes cardíacos y habilitando los espacios deportivos con personal capacitado y dispositivos de cardioprotección. En todo momento nos ayudaron, nos hintaron a postular qué es lo que había que hacer, y como te digo, gracias a Dios salió el proyecto, logramos llegar a varios clubes deportivos, que fue la idea, estamos tratando de ver la segunda etapa para llegar más allá, como dijo Alex en su presentación, que nos llamaron de otra parte del gobierno regional para hacernos consultas por los proyectos. Así que en eso estamos, cabe destacar que es una corporación sin fines de lucro, donde trabaja la directiva, tenemos como 35 socios, los cuales nos juntamos dos o tres veces en el mes, y estamos tratando de postular a diferentes proyectos. En el caso, por ejemplo, te explico, de invierno, nos juntamos para llevar café o sangre a la gente, en diferentes cosas. El abordaje del problema es en dos dimensiones, por una parte, actuando en la prevención y cuidado físico de los futbolistas, y por otra, en la disposición de implementos de emergencia, junto a personal capacitado, en los diferentes espacios deportivos, para una respuesta apropiada ante la emergencia. Lo que pasa es que la región del Maule practica distintas disciplinas deportivas, y el acento de este gobierno regional ha sido potenciar el deporte en todas sus disciplinas, pero además proteger a los deportistas amateurs. Constantemente desde el gobierno regional se están aprobando iniciativas para que nuestras promesas Maule salgan a competir a otras partes, pero además reconocer que el fútbol amateur es una disciplina familiar, que no solamente permite ser un espacio para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes puedan, obviamente, ocupar su tiempo libre en algo sano, como es el deporte, y no en otras cosas, sobre todo con los momentos que estamos viviendo hoy día. ¿Pero no se pueden tener otras comunas pensando este mismo proyecto? Sí, este es un proyecto que hoy día está beneficiando a las comunas de Maule, de San Clemente, de San Rafael y de Talca, pero también se extiende a otras comunas, también hay algunos clubes de la comuna de Curicó, y lo que le hemos pedido a la corporación de esa vida, es que como ha sido un proyecto bastante eficaz, que ha cumplido no solamente con la entrega de los desfibriladores, sino que también tiene otros componentes, que son un componente de la prevención y también de la capacitación, la idea es que si el proyecto se rinde adecuadamente, podamos realizar una segunda etapa de desfibriladores para poder llegar a más comunas de la región del Maule. El proyecto tiene tres componentes, una campaña de información sobre prácticas saludables, la adquisición y gestión de 130 equipos desfibriladores, y la capacidad de 300 miembros de los equipos técnicos, provenientes de cada club deportivo participante. Asociaciones y Ligas de Fútbol Nos separamos brevemente y ya volvemos. Sigamos hablando de deportes, pero en una escala distinta, y es que justamente el depo se prepara para tomar el bus y viajar hasta los Andes. Este día sábado enfrentará a Trasandino, esperan volver con más puntos. Hasta los Andes viajará Deportes Linares para enfrentar a Trasandino, un partido complejo pero sumamente importante para los albirrojos, donde pretenden sumar puntos y no bajar más en la tabla de posiciones, tras tres derrotas consecutivas. Un partido importantísimo para nosotros, vital para poder seguir ahí saliendo de la parte de abajo que estamos. Lindo partido ahí en los Andes, buena cancha, buen ambiente, así que nada, lo tomamos con toda la seriedad posible y con toda la confianza que vamos a ir a sacar un buen resultado allá. La motivación entre ustedes, uno la ha visto también de la semana, es buena, han hecho un trabajo interno bastante importante para poder enfrentar de buena forma este partido. Sí, siempre he visto el compromiso de que tenemos que sacar esto adelante todos juntos, que lo necesitamos todos, así que estamos súper unidos, todos en la misma, trabajando sabiendo que quedan ocho fechas y tenemos que matarnos por conseguir resultados positivos en estas ocho fechas que quedan. Los jugadores y director técnico confían en las habilidades que posee el equipo y eran gala de todo el talento que estos jóvenes poseen, méritos más que suficientes para ser convocados por Lobos. Sí, la verdad que sí, partido vital, de aquí en más las ocho fechas que nos van quedando, se nos vuelve vitales porque volvimos a una posición en la que empezamos cuando llegó este cuerpo técnico y trabajando para esperar poder salir pronto. Felipe, un partido que si recordamos contra Transandino acá en Lidales hace ya meses atrás, fue un partido donde el equipo rival deja espacios, se puede atacar y creo que también se vuelve cómodo para ti poder enfrentar este duelo. Sí, sí, lo enfrentamos la primera rueda, por ahí un empate a uno medio amargo por cómo se dio, porque las mejores ocasiones fueron por parte nuestra y bueno, esperemos estar a la altura, como siempre digo, de este partido, va a ser muy importante que sumemos. Felipe, ¿cómo estaba también lo anímico en el plantel, en el equipo? Ustedes también son muy unidos para enfrentar todos los duelos, los partidos que se han dado en estas últimas fechas. Sí, la verdad que este plantel ha estado muy unido durante gran parte de la temporada, la verdad que toda la temporada ha sido más malas que buenas, han sido pocas las buenas y este plantel aún así ha sabido estar unidos, estar juntitos siempre, así que es lo rescatable que tenemos y esperamos seguir así, seguir así porque la única forma de sacarlo adelante, de dejar a Linares en la división es así, estando juntos y esperemos seguir así para poder salir lo antes posible. La última derrota en casa caló hondo en el camarín de los albirrojos que esperan darle alegría a la hinchada y quedarse con los puntos. Ahora es tiempo de remendar los errores que Caro le han costado. Sí, bueno, bastante feliz por volver a jugar, es lo que uno siempre aspira, siempre para ayudar al equipo, para lograr su objetivo, así que contento y... Pero a la vez también triste porque obviamente esperamos llevarnos un resultado positivo más contra el puntero. Ustedes aún así, bueno, dentro de todo mostraste confianza, seguridad, también debimos conversar con Cristán Fuentes, que también ha sido el arquero titular de este último tiempo. A pesar de los resultados negativos de este último tiempo, ¿se mantiene en buen ambiente entre ustedes, sobre todo entre los porteros? Sí, bueno, ha sido un desafío bastante sano entre los tres, siempre nos estamos exigiendo cada día más, siempre rescato lo positivo de cada uno, le pido los consejos también a ellos. Y bueno, es grato, es grato tener compañeros así, porque al final crece todo el equipo junto. Celso, ¿cómo se toma también este desafío importante contra el Sandino, un duelo que se vuelve vital ya a la altura de la fecha? Sí, van a ser un partido bastante difícil, una cancha igual que es complicada, el ambiente igual va a ser complicado, ya que ellos igual llevan bastante hinchadas, pero bueno, nosotros nos estamos preparando día a día para esa circunstancia, lo estamos mentalizando ya desde el lunes de este partido, así que esperamos llegar con buen arma para los Andes. Las entradas de apoyo al Depo ya están a la venta a través del sistema Passline. Además, para aquellos fanáticos que no puedan viajar, pueden adquirir su ticket de ingreso al streaming por 5.000 pesos. Todo listo para vivir en la segunda jornada del Mundialito Copa Día del Niño. Los principales organizadores extienden la invitación para disfrutar de esta verdadera fiesta del fútbol. Este sábado 12 de agosto, el talento infantil saldrá nuevamente a la cancha en otra jornada clasificatoria del Mundialito Día del Niño, organizado por Multicom Maule, TV Cable, Loncomilla, Canal 30 Multicom y Canal 30 Loncomilla. Para ello se afinan todos los detalles y así disfrutar al máximo de esta fiesta del fútbol. Sí, bueno, hemos estado muy satisfechos de todo lo que realizamos en la primera jornada, el día domingo 5, ya salió súper bien. Los niños estaban muy contentos, los papás ni hablar, estaban pero con pecho inflado viendo a su hijo ahí y preguntándonos ahí cuándo ya lo damos por la tele para poderlo ver y poderlo sintonizar. Así que muy, muy contentos por eso y todo salió súper bien. La actividad es una muestra más del compromiso de nuestras empresas con la comunidad que por más de 24 años ha preferido nuestros servicios. Eso es lo que queremos hacer nosotros como empresa, ya marcar la diferencia ante los demás competidores que tenemos al lado y que vean que Multicom es diferente, ya y que hace cosas nuevas y que la hace para la comunidad, en este caso para los niños y que los papás vean eso y nos sigan prefiriendo. Ese es nuestro objetivo. El Mundialito Día del Niño por quinto año consecutivo ha congregado a cientos de niños y niñas de distintas escuelas de fútbol que llegan a competir sanamente y a soñar en convertirse mañana en las estrellas del deporte nacional e internacional. La verdad es que para hacer la quinta edición tenemos muchas expectativas. Este ha sido un campeonato que está, si bien es cierto, dirigido a lo que es la festividad de la niñez, ya por algo dice Mundialito Día del Niño 2023, pero también está orientado a fomentar la competencia, la vida saludable y por supuesto un espacio de esparcimiento para nuestros clientes y también las personas que puedan reconocer nuestra marca. Estamos felices porque esta quinta edición ha sido todo un éxito. Ya hay gente y público esperando los resultados. La verdad es que hay muy buenos competidores. Como tú decías, este sábado vamos a tener la misión de saber quiénes van a ser las personas que, o sea, perdón, los equipos que clasifican a la final, que después nos vamos a competir todos al estadio de San Javier. Así que de verdad que al ser la quinta experiencia, bueno, yo he estado a las cinco y en la quinta experiencia creo que estamos mucho más consolidados con lo que es el campeonato. Ya la gente sabe cómo funciona y la invitación, por supuesto, a todos los que nos están viendo ahora, a que sigan nuestras redes sociales. Van a estar informándose de lo que nosotros hacemos, lo que va a acontecer en el momento en cada comuna. Y, por supuesto, también quiero agradecer, si es que me dan la posibilidad, agradecer también a los sponsors. Ya hoy día hay gente de las pymes, abonados y también sponsors que no son clientes 100% nuestros, pero que también han querido sumarse a colaborar en esta linda actividad. Todos los pormenores de este importante encuentro serán transmitidos a través de las redes sociales y luego las mejores jugadas repasadas en cada uno de los programas de nuestro canal. Nos separamos brevemente y ya volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El colegio de la SAI en Talca, junto a la Universidad Católica del Maule, realizaron la tradicional feria vocacional la SAIista. Cientos de jóvenes llegaron a conocer la oferta académica de las distintas casas de educación superior. Llegar a cuarto año de la enseñanza media es sinónimo para muchos jóvenes de elección de una carrera universitaria. Antes de esto, el colegio de la SAI realizó su tradicional feria vocacional, donde se dieron cita a las más importantes casas de estudios regionales y nacionales. Es un tremendo desafío. Recién estamos post-pandemia, recién el año pasado pudimos salir a la Alameda y es un tremendo desafío, muy simbólico en el mes de la solidaridad. Y la idea es poder proporcionar a los jóvenes información fidedigna. La oferta es amplia. Carreras científicas, humanistas y otras ligadas al mundo del medio ambiente son sólo una muestra de lo que actualmente las instituciones de educación superior ofrecen a los y las postulantes para sumarlos en su matrícula. Como universidad hemos descubierto que la conversación, esta relación entre estudiantes y futuros estudiantes es vital para poder tomar una buena decisión informada. Hoy en día la información está en cualquier parte, o sea, pueden revisar redes sociales, páginas web, pero la conversación que se genera en espacios como esta feria realmente hace un cambio y ayuda a la vocación de los jóvenes. No es solamente lo que sale en la malla, sino lo que significa, dónde van a trabajar, con qué personas van a tratar. Y este tipo de espacio y comparar las instituciones porque no da lo mismo dónde estudiar. Hay instituciones, la nuestra tiene un sello valórico, católico, de apoyo a los demás, un espíritu de servicio y otras tienen sus propios sellos. Entonces esa diferenciación es súper importante para que puedan tomar una decisión informada, con el apoyo de su familia y que claramente va a marcar su futuro. El Colegio de la SAI ha destacado por generaciones con su sello tendiente a la formación de hombres y mujeres bien preparados, con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio, pero por sobre todo con firmes valores. ¿Conocemos más cerca de lo que queremos para nuestro futuro? ¿Ha pensado en algo? Sí. ¿En qué? Psicología infantil. Correcto. ¿Es importante tomar una decisión informada? Sí. El ingreso a la educación superior es el objetivo de miles de jóvenes que año a año rinden la prueba de ingreso. Muchos de ellos logran cumplir sus metas, otros dan un paso al costado y priorizan aspectos personales. Una significativa plantación de árboles nativos en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado la que realizó CONAF con una organización que congrega a decenas de familiares de detenidos desaparecidos. La significativa acción fue emprendida en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar ocurrido en Chile. Aún son cientos de personas detenidas desaparecidas con las cuales no se tiene inicio respecto a su paradero. Una situación que iluda a las familias que siguen en la lucha por saber qué pasó. Para nosotros es una tremenda oportunidad y nos sentimos homenajeados realmente como institución ser parte de este proyecto. Ustedes deben saber a nivel nacional que el Ministerio de Agricultura está participando y CONAF en particular ser parte de la parte técnica del proyecto. nosotros aquí como CONAF estamos en la parte de entrega de los 119 árboles son árboles de la especie Notofagus son como le comentaba su son Robles Perdón Robles Coigües Ruiles y Walos esas son las especies que van a estar ahí en el predio de la Universidad de Chile lo que nos da seguridad también que va a ser un lugar donde efectivamente va a estar el cuidado necesario para que esto se transforme el día de mañana en un bosque de conmemoración de reflexión por lo tanto se juntan muchas cosas para nosotros como institución si viene el cuidado de la ciudad no realiza que nos puede acompañar el 29 de a un de de todas las mismas que se no reciben colaborando el retorno a la democracia se ha emprendido una serie de iniciativas que permiten reunir testimonios e informaciones para determinar el paradero de quienes fueron detenidos y nunca más volvieron a sus hogares hombres mujeres y niños que incrozan la lista tanto duele a un país entero pena los familiares se han en estos 50 años pero esperanza esto es esperanzador como decía el delegado un árbol significa esperanza vida y nosotros hemos permanecido durante 50 años con la memoria de vida en conciencia de que estamos en momentos difíciles y lo más probable que así sea mientras no se intervenga con la educación para contar la verdadera historia que vivió Chile desde el 73 hasta ahora yo creo que eso es importante las acciones anteriores emprendidas por familiares de detenidos desaparecidos quedan como testimonio en distintos puntos de la región como registro silente de la realidad por 5 décadas no ha logrado ser contada es como la esperanza en que Chile de una vez por todas se eduque se eduque en las nuevas generaciones porque aquí hubieron hechos lamentables que no deben ocurrir pero desde la base de la educación la información verídica y esa es la verdad absoluta con respecto a la violación ¿espera algún gesto de aquellas personas que eventualmente pudiesen saber algo y que aún no han dicho nada? nosotros siempre hablamos con respecto a la impunidad la impunidad en Chile ha sido el factor que ha bloqueado abrir la esperanza de la reconciliación porque ellos tienen la verdad tienen conciencia de que cometieron estos actos atacaron a otro humano por pensar diferente y creemos que ellos son responsables en Chile porque mantienen esta impunidad que le hace daño a la democracia a nivel gubernamental se prepara una nutrida agenda de actos conmemorativos en distintos puntos del país una comisión especializada alista los detalles tras la salida de uno de sus integrantes en medio de críticas frente a sus declaraciones sobre el golpe de Estado nos separamos brevemente y ya volvemos a nivel gubernamental en el resto de la región a través de la siguiente síntesis informativa hasta la comuna de Pelarco llegó el jefe regional de Subdere Maule Hugo Silva Lemus junto a la coordinadora regional de seguridad pública María José Gómez para inaugurar junto al alcalde Bernardo Vázquez el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque concejales vecinas y vecinos de la comuna el proyecto instalación sala de control y cámaras de seguridad con recursos del programa de mejoramiento urbano y equipamiento urbano de la subsecretaría de desarrollo regional y administrativo por más de 71 millones en el marco del plan más seguridad más comunidad en conjunto con la subsecretaría de la prevención del delito esta nueva obra contempla la habilitación de una sala de control y su equipamiento respectivo ubicada en dependencias del municipio además incluye la instalación de una red de seis cámaras conectadas mediante fibra óptica y ubicadas en puntos estratégicos del centro de la comuna para beneficiar a más de 8.400 personas Polvún está preparado para recibir a vecinos y turistas en una nueva versión de la fiesta del chancho al humo 2023 la escuela de la guardia será sede de esta tradición de bordelago rescatando la gastronomía típica de las localidades de Colvún Alto la guardia y los boldos sectores en que las familias realizan diversas preparaciones del cerdo y todas ahumadas las que comparten en esta gran fiesta en la que además se puede disfrutar de folclor en vivo y artesanía la fiesta del chancho al humo es organizada por la comunidad educativa de la escuela de la guardia junto al apoyo del municipio muy comprometidos con fortalecer las tradiciones locales la directora de este establecimiento María Luisa Muñoz indicó respecto a este evento que esta actividad vino a fortalecer las tradiciones del sector porque es una costumbre la muerte del chancho desde el mes de mayo en adelante así que estamos felices en primer lugar que la comunidad se sienta súper identificada con esta actividad que ha ido tomando fuerza a nivel local y fuera de la comuna así que agradecidos de la confianza del alcalde de apoyar esta actividad detectives de la brigada investigadora de robos de Linares en coordinación con el ministerio público efectuaron labores investigativas por el hecho ocurrido en el sector oriente de la comuna este hecho ocurrió en horas de la mañana de hoy cuando una pareja al regresar a su domicilio y estacionar su vehículo son interceptados por tres sujetos desconocidos los cuales intimidan a las víctimas con armas de fuego para luego sustraer el automóvil y huir en dirección desconocida es así como la fiscalía de flagrancia instruyó a los detectives de la Viro Linares para realizar las primeras diligencias investigativas quienes una vez en el lugar efectuaron la inspección ocular de la escena del crimen empadronamiento del sector entrevista a testigos revisión de cámaras y levantamiento de evidencia como es costumbre carabineros siempre brindando prevención y seguridad para la ciudadanía en horas de la madrugada este miércoles precisamente en calle Esmeralda hacia el norte intersección con calle Sargento Aldea detectaron que un hombre se mantenía ubicado en las afueras de un local comercial ubicado en las cercanías de manera sospechosa con una bolsa de nylon en sus manos y posteriormente se divisa que otro sujeto salía desde el interior de dicho local en este contexto los funcionarios policiales de la sección de investigación policial de la quinta comisaria de San Javier rápidamente se presentaron y luego de fiscalizar a los sujetos y corroborar el accionar se determinó que estos se mantenían sustrayendo diferentes especies desde la tienda comercial en este caso los individuos de iniciales CAGM de 38 años y AAZS de 27 años ambos chilenos en el interior de dichas bolsas conservaban diferentes especies entre ellas tres bolsas de detergente marca Matic Ultra limpieza de 3 kilos 11 detergentes marca Matic Ultra limpieza de 1 kilo 7 bolsas de detergente de la marca Ariel de 400 gramos además de tarros de cloro triple acción para piscinas y toallas de papel color blanco estos productos fueron avaluados por su propietaria en 250 mil pesos a quien se le entregó la totalidad de las especies recuperadas como cada día compartimos con ustedes los indicadores con respecto a la positividad de casos COVID ahí están en pantalla entonces hay un aumento significativo de nuevos casos en las últimas 24 horas van a tener todas las normas de seguridad nunca están de más farmacias de turno a continuación tome papel y lápiz ahí están para Talca Centro Talca Perimetral Linares y San Javier hablemos de política veamos qué es lo que está sucediendo no sólo en la región sino que también a nivel nacional éticos y morales a continuación gracias por su preferencia muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.